de la ciudad de Noticias de Noticia. Muy buenos días, soy Pilar Núñez. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de Noticiete. Tenemos información que se genera de última hora junto a Vicky Castillo. Vamos a tener el gusto de informarle a usted y llevarle la actualización informativa. Por ahora, se genera información de última hora, ya que los bomberos voluntarios continúan trabajando en el área del Naranjo, en donde ya durante la noche se había generado un fuente incendio, pero las labores continúan para controlar así la situación que está en el lugar. Por favor, vea usted en pantalla estas imágenes, son imágenes bastante intensas, en donde usted puede ver cómo es que se trata, los esfuerzos se han unido para así sofocar las llamas de este incendio forestal. La 49 compañía y estación central de los bomberos voluntarios continúan laborando en el incendio forestal ubicado específicamente en el condado del Naranjo, en la zona 4 de Misco. La labor ha llevado más tiempo de lo normal debido a la magnitud, pero como usted ha podido observar también, las ráfagas de viento han complicado más las labores porque han extendido aún más este incendio forestal. El viento es un factor que ha afectado muchísimo, además de que varias motobombas ya se encuentran en el lugar, vea usted nada más, pero cómo es que el viento, la ráfaga de viento va haciendo que se extienda este incendio forestal, lo que constituye un esfuerzo aún mayor a pesar de las labores, de que ya hay varias motobombas en el lugar que se han unido los esfuerzos, pues es que ya vemos que la situación se ha tornado un poco difícil. Es importante considerar que las ráfagas de viento de los últimos días, más el calor, más también cabe mencionar la mano del hombre que está como autor intelectual en este tipo de situaciones, pues generan los incendios forestales que se han dado en los últimos días, es un tema sumamente preocupante, porque la cantidad de incendios que se han venido manejando en los últimos días ha sido bastante fuerte. Las labores continúan, son las 5 de la mañana con 48 minutos, y usted puede ver en pantalla que los cuerpos de bomberos voluntarios continúan laborando para así controlar esta situación. El monitoreo por parte de Noticiete continúa para llevarle a usted entonces más detalles y la ampliación. Vea usted nada más cómo la ráfaga más la fuerza del agua tratando de sofocar las llamas, vea cómo se extiende, cómo impresionantemente sube la llama de fuego y luego cae extendiéndose a más terreno. Parte de lo que preocupa a las autoridades, pero dentro de toda la preocupación hay una acción que es tratar de sofocar este incendio forestal y llevando así de esta manera todo el equipo necesario. Ya le he comentado que se han unido los esfuerzos entre la 49 compañía y la estación central de los bomberos voluntarios para que los elementos puedan sofocar las llamas del lugar. Señores, por favor, hay que hacer mucha conciencia. Estamos acabando con la flora, con los bosques maravillosos de nuestra hermosa Guatemala. Se sabe que siempre en este tipo de situaciones, generalmente en un panorama normal, hay mano de hombre y esto es lo más lamentable, cómo es posible ver estas imágenes y saber que una persona tuvo la idea de venir y afectar así toda la flora de nuestro país. Vea usted nada más ahí, es precisamente las llamas de fuego que le comento. Lo que se está tratando de controlar en este momento son las 5 de la mañana con 50 minutos. De manera ininterrumpida se han realizado estas labores para así poder controlar la situación. Por favor, mucha precaución. Si usted se encuentra en este sector específicamente, esto es en el Condado del Naranjo, en la zona 4 de Misco, y toda la colaboración que se pueda brindar, por favor, permitiendo sobre todo a las autoridades, a los equipos de socorro que se encuentran en el lugar, poder realizar todas las labores necesarias. Ya nuestros periodistas van para este punto para brindarnos la ampliación informativa desde este lugar que usted tiene en pantalla, Condado del Naranjo, pero las labores continúan. Se sabe que en un buen porcentaje ya se ha controlado la situación, pero aún se está trabajando en el lugar y nosotros en breve le tendremos más detalles al respecto. Bueno, y vamos a continuar hablando de estos incendios que ha generado ya mucha preocupación en toda la población en los últimos días. Y hablemos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, ayer en San Benito, en el departamento de Petén. En esta ocasión estamos hablando de una vivienda. Resulta que el tercer nivel de esa vivienda prendió prácticamente en llamas. Usted puede ver a través de las imágenes de lo que le estoy comentando. Esto es la calle límite entre el municipio de San Benito hacia Santa Elena en Flores. Bueno, pues esto es lo que ocurrió, el tercer nivel de esta vivienda, ubicada justo a un costado de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Ahí está ubicada esta vivienda y pues ustedes pueden observar en las imágenes cómo se empezó a prender en llamas prácticamente el tercer nivel de esa vivienda, obviamente con la preocupación del caso, amenazando no sólo con destruir toda la vivienda, sino también de extenderse hacia otros sectores aledaños y sobre todo pues peligraba mucho la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, que está justo a la par de esta vivienda. Aún no se han contabilizado las pérdidas materiales derivadas de ese incendio. Lo cierto es que arrasó completamente, por lo menos con el tercer nivel, parte del segundo nivel y queremos agradecer a nuestro colaborador Roger Gómez, quien muy amablemente nos ha enviado estas imágenes desde San Benito Petén para brindar a toda la población la información de lo que está ocurriendo en diferentes puntos del país. Sabemos que desde muy temprano en todos los departamentos pues se amanecen bien informados a través de la primera emisión de Noticiete y para nosotros es un verdadero gusto poder informarle y por supuesto es para nosotros también importante dar detalles de lo que ocurre en cada lugarcito de nuestro bello país. Y en esta ocasión, pues lamentablemente, se genera este nuevo incendio y en esta ocasión no fue forestal, sino estructural dentro de esta vivienda. El tercer nivel quedó prácticamente destruido, se dañó mucho de toda la estructura de la vivienda y pues se ha logrado ya controlar las llamas. Lo cierto es que pues a esta hora siempre está latente el peligro y por ello es que se tiene un monitoreo constante en este sector. Entonces, esto ocurrió en una vivienda que está ubicada en la calle Límite entre el municipio de San Benito a Santa Elena, en Petén y pues a un costado justo de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Continúa la actualización informativa porque hay más detalles de noticias relevantes que usted debe conocer y es que ayer un grupo de soldados realizaban cierta caminata en busca de pistas clandestinas para así entonces evitar el uso de ellas. Sin embargo, dentro de estas acciones ellos se encuentran con que uno de sus compañeros estaba perdido. La preocupación fue muy grande y empezaron las acciones también para poderlo encontrar y tras varias horas pues lograron dar con su paradero. Le voy a comentar de quién estamos hablando. Se trata de José Alberto Ramírez Ramírez, de 25 años de edad, quien lamentablemente había fallecido por asfixia, por sumersión, o sea, como generalmente conocemos, ahogado. Ayer compañeros indicaron que el soldado desapareció en la madrugada donde después de una intensa búsqueda el cuerpo apareció a orillas de El Manchón. Como le comento, ellos caminaban en búsqueda de estas pistas clandestinas que generalmente se dan en el interior y esto sucedió en Retaluleu y tras varias horas de búsqueda encuentran entonces a José Alberto Ramírez Ramírez, de 25 años. Usted puede observar ya a varios soldados en el lugar, ya dando entonces las acciones necesarias en torno a esta situación tan lamentable. 5.55 la hora Capicúa, la hora de que usted conozca cómo amanece la ciudad respecto del tránsito vehicular. Y es por ello que vamos a dar un vistazo general a un par de sectores importantes de analizar en esta mañana. Por ejemplo, usted puede observar ya el puente del incienso en la zona 7. Este es el límite entre la zona 7 y zona 3 capitalina. Recordemos que a esta hora empieza a haber bastante circulación, sobre todo todos los vehículos que vienen del sector del Naranjo. Recordemos de este incendio que bien nos informaba Pilar Núñez hace un momento, el incendio que se produjo en horas de la noche y madrugada y que todavía se estaban haciendo labores en este sector. Y por lo tanto, pues esto también puede generar cierto movimiento mayor de vehículos en este sector para incorporarse hacia el periférico. Vamos a ver rápidamente la calzada San Juan. En este momento ya la Policía Municipal de Tránsito dirigiendo toda la circulación de los vehículos, la conificación puesta desde muy temprano. Recordemos los carriles reversibles que se implementan en diferentes sectores. Hay que respetar esa conificación y por favor toda la precaución del caso, porque recordemos que hay momentos en que por las prisas tratamos de pasarnos un alto o simplemente evadir algunas de las señalizaciones y esto puede llegar incluso a provocar algunos accidentes de tránsito, pero pues hay que tomar todas las precauciones del caso. Vamos a ver otro de los sectores y estamos hablando otro de los puntos importantes de la capital para que usted vea que esta es donde se une la calzada Mateo Flores con la calzada San Juan y en este momento bastante congestionamiento vehicular en este punto con dirección hacia el trébol capitalino. Bueno, recordemos que acá también empieza a haber mucha carga vehicular de todos los que vienen precisamente de todo el sector de Misco para incorporarse hacia este punto. Importante que usted tome en cuenta que hay ciertos puntos que se pueden ver complicados. Por ejemplo, nos han enviado información importante acerca de accidentes que se han generado. En la zona 12 ocurrió un accidente hace pocos momentos para que usted lo tenga en cuenta si tiene que transitar en los próximos minutos en este sector. Este accidente es protagonizado entre un automóvil y un tráiler, un cabezal. Esto ocurrió justo en la avenida Petapa y 49 calle en la zona 12 capitalina. Solo se presentan daños materiales afortunadamente, pero bomberos municipales ya se encontraban a una cuadra de lugar cuando ocurrió este accidente y fueron de inmediato a atender la emergencia. Lo cierto es que esto, aunque ocurrió en horas de la madrugada, pues genera mucha carga vehicular. Y recordemos que aunque movilicen los vehículos que están involucrados en un automóvil, todavía queda ese rezago, toda esa carga vehicular que se acumuló y poco a poco empieza a circular. Así es que, por favor, tómelo en cuenta porque seguramente en la avenida Petapa usted va a encontrar cierto congestionamiento derivado de esta situación. Información que le estamos ampliando, información de última hora para que usted esté enterado de qué es lo que está ocurriendo. Así es que, por favor, mucha precaución en la vía pública. Nosotros estaremos pendientes también de brindarle todos los detalles acerca de lo que está ocurriendo en el tránsito vehicular en esta mañana. Nos vamos a la pausa. Regresamos en solo instantes porque tenemos más del noticiero de los guatemaltecos para usted. Se genera información de última hora. Hay una fuerte incautación que se genera ya en este momento. Y le tenemos todos los detalles. Preste mucha atención. Son las seis de la mañana. Con tres minutos localizan cocaína dentro de un camión. Vea usted a continuación las imágenes que le vamos a presentar para que usted conozca más detalles al respecto. Ya que fueron extraídos los kilos de cocaína de este cargamento millonario que estaba oculto en un doble fondo de un camión ganadero. Así lo indicó el ejército de Guatemala. La incautación se generó en la ruta de Río Dulce al Estor y Zaval. Ahí usted puede ver las imágenes en donde a través de la Marina de la Defensa Nacional se brindó apoyo interinstitucional a la Policía Nacional Civil de Guatemala para interceptar así este camión tipo ganadero, el cual transportaba posibles ilícitos. Esto fue en la ruta, repito, en la ruta que conduce de Río Dulce hacia el Estor en Izaval. Acá usted puede observar cómo las fuerzas de seguridad ya se unen para realizar esta incautación. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a balazos contra narcotraficantes en cercanías del apostadero naval de Río Dulce, en Izaval. En este enfrentamiento que se generó en las últimas horas, dos capturados resultaron de estas acciones y la incautación de la cocaína que usted tiene en pantalla. Así, usted puede observar que este fuerte cargamento de droga fue ya interceptado y tras el intercambio de disparos que se llevó a cabo por las autoridades para poder detener el envío de esta droga y que continuara el curso que ya tenía planificado, pues se realizan este intercambio de disparos y termina la situación con dos capturas y el decomiso, escuche usted, de 78 kilos de cocaína. Fuerte golpe al narcotráfico, acá tiene usted en pantalla precisamente a las dos personas que resultan capturadas. Se da este intercambio de disparos y resulta entonces en la fuerte incautación de estos kilos de cocaína que usted ve en pantalla. Son específicamente 78 kilos de cocaína. Esto se ha ya identificado como un fuerte golpe al narcotráfico. Esto se genera de última hora, son las seis de la mañana con cinco minutos. Son acciones que se generan en el transcurso de la madrugada y entonces se interceptan a estas dos personas quienes para evadir así a las autoridades empiezan a disparar. Afortunadamente no hay ningún herido, pero sí, por fortuna, se da con la captura de estas dos personas. Pero tengo más detalles que compartirle a usted cuando son las seis de la mañana con seis minutos. El Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, activó el plan de reacción de ese apostadero naval de Río Dulce. Al escuchar aproximadamente, vea usted, 50 disparos con arma de fuego a unos 100 metros del apostadero sobre la ruta 7E que conduce hacia el Stor. Pues fue cuando agentes de la Policía Nacional Civil solicitaron apoyo indicando que momentos antes le hicieron el alto a un camión tipo ganadero con posibles ilícitos que al momento de identificar a los ocupantes se dieron a la fuga. Por esto se da esta ráfaga de disparos tratando de huir, pero no lo logran. Así se da entonces la captura del piloto, Freddy Otonel Ríos Maldonado, y el ayudante José Antonio Salguero Cortés. Ahí los ve en pantalla. En un momento le pondremos a usted la imagen para que usted pueda conocer. El piloto, Freddy Otonel Ríos Maldonado, ahí están precisamente. Y el ayudante, que es la otra persona que usted puede observar, se trata de José Antonio Salguero Cortés. El camión, placa C-104 BND, pues fue obviamente también interceptado. Se proporcionó apoyo al personal de la DEIC, PNC Antinarcóticos, Ministerio Público, y dentro de los hallazgos, la Policía Nacional Civil entonces, pues se encuentran este doble fondo, donde adentro de este camión llevan 78 paquetes de cocaína. Fuerte golpe al narcotráfico. Una vez más no se logra el cometido y ahora tendrán que enfrentar a las autoridades. Es información que se genera de última hora y se lo presentamos acá cuando son las 6 de la mañana con 7 minutos. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Y vea usted, se sigue generando información de última hora y queremos agradecer a Provial por brindarnos información muy importante para que la tomen en cuenta todas las personas que tienen que transitar en la ruta a El Salvador, ya que hace pocos momentos se produjo un fuerte, fuerte accidente de tránsito. Y esto le estoy hablando que está sobre el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador. Esta es conocida como la CA1 Oriente. Pues mucha precaución al conducir en este sector porque ya se forman largas filas en este punto. Específicamente estamos hablando del kilómetro 21.7 y hay cola, digamos, de vehículos en ambos sentidos, tanto los que se dirigen a la ciudad como los que van de salida porque, pues, en ese lugar, recordemos que transitan muchísimas, muchísimas personas. De hecho, nos han llegado también imágenes en video del momento en que se había registrado este accidente de tránsito, pero puede usted observar esto ocurrió en la madrugada y todavía continúa ese congestionamiento vehicular derivado de esta situación que se ha generado en el kilómetro 21.7. Y vea usted la magnitud del accidente, el golpe que pudo haber sufrido este vehículo. Usted puede observar totalmente destruido. No, pues, se puede recuperar nada de este vehículo tal como usted lo puede observar. Estas son imágenes de la madrugada, pero, pues, ya cuando sale el sol, pues, tenemos también imágenes que es precisamente lo que usted está observando en este momento, este accidente que se produjo en el kilómetro 21.7 de Ruta El Salvador. Tómelo en cuenta si usted tiene que transitar en los siguientes minutos porque sí se forman largas filas en ambos sentidos porque recordemos que no solo es en donde pasa el accidente sino en el sentido contrario cuando muchas personas, pues, pasan observando y esto viene a detener también la marcha de muchos de los que vienen atrás. Precaución, por favor. Y nosotros estamos pendientes de mayores detalles acerca de esta situación que se generó en Ruta El Salvador para brindarle a usted detalles acerca del estado de salud de la persona que iba conduciendo este vehículo que quedó prácticamente totalmente destruido tal como lo puede observar usted en las imágenes más que elocuente. Pero bueno, es información de última hora que nos llega y por supuesto nosotros se la trasladamos para que tome cartas en el asunto para que sepa por dónde transitar y salir más temprano de casa si tiene que hacerlo. Vamos a continuar ahora con más actualización informativa. Atención, por favor, porque ha sido trasladado al Hospital General San Juan de Dios un taxista herido por arma de fuego procedente de la aldea El Tizate en San Pedro a Llampuc. Ahí tiene usted las imágenes. al momento en que llega esta unidad ya llevando al taxista atacado directamente al centro asistencial. Se trata de Eddie Enrique Paz López quien fue trasladado presentando varias heridas de arma de fuego. El mismo es piloto de un taxi placas 825 GCW marca Sion color blanco que cubre la ruta de San Pedro a Llampuc a la zona 1. En este trayecto estaba cuando fue atacado a balazos y entonces pues inmediatamente se dio aviso así a los cuerpos de socorro recibiendo la atención inmediata y siendo trasladado al San Juan de Dios. Usted puede ver el momento de la llegada de la ambulancia precisamente a este centro asistencial para que pueda recibir más atención médica como corresponde. Ya se sabe que entonces tras recibir esta atención médica Eddie Enrique Paz López pues está en un estado reservado en el que nosotros vamos a ir conociendo más detalles para brindarle a usted la información. Estos son detalles que se dan a conocer en este momento de la actualización informativa de los sucesos más relevantes desde las últimas horas y acá usted pues ya conoce más información al respecto. Pero sigue fluyendo la noticia. Vamos contigo directamente, Vicky Castillo. Muchas gracias Pilar por esta información. Bueno, y nosotros continuamos con esta actualización de lo que se ha generado. Hablemos de los departamentos. Vea usted, lo más reciente de las últimas horas se lo estamos presentando en este momento de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Hablemos de San Marcos. En San Marcos ocurrió una situación con un menor de edad, apenas 16 años de edad y en su propia vivienda este menor fue atacado a balazos. Así como lo oye, esto ocurrió en la colonia Miramar de la aldea El Porvenir en San Pablo, San Marcos. Este menor está reconocido como Breyson Alexander Salazar, 16 años de edad. Y él fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos que ingresaron a la vivienda y le dieron tres impactos de arma de fuego en la extremidad inferior. Uno fue a dar al abdomen y también en la mano derecha. fue trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Nacional de la Montañita en Malacatán, San Marcos, a bordo de una de las unidades de bomberos municipales departamentales del Porvenir de San Pablo, San Marcos. Esto ocurrió entonces en las últimas horas. Para que usted observe, acá tenemos las fotografías en el momento en que este jovencito fue trasladado y que fue herido. Y los disparos fueron a dar específicamente a la parte inferior, a toda la extremidad inferior de su cuerpo, al abdomen y a la mano derecha y pues 16 años. En su propia vivienda ingresaron entonces estos sujetos desconocidos y sin más palabras, sin nada que mediar, simplemente le dispararon a Breyson Alexander Salazar de 16 años. Esto ocurrió en la colonia Miramar de la aldea El Porvenir en San Pablo, San Marcos. Vamos a ir directamente al kilómetro 14 de la carretera de Santa Lucía, Los Ocotes, en la zona 25. Allí se da otro ataque armado en donde hay una persona de sexo masculino fallecida precisamente por una de las heridas recibidas con esta arma. Esta bala que fue disparada pues llegó directamente al cráneo de esta persona quien inmediatamente fallece. Los bomberos municipales cubrieron esta emergencia. Ustedes tienen en pantalla precisamente a la persona fallecida en el kilómetro 14 de la carretera de Santa Lucía, Los Ocotes, en la zona 25. Hasta el momento se desconocen cuál fue el móvil del ataque pero aparentemente, aparentemente dentro de los datos preliminares que le podemos informar es que parece que fue lanzado desde un vehículo el cual continuó su marcha. Esto se sabe tras conocer que esta persona también tiene esta herida de bala en el cráneo se desconoce la razón por la cual fue atacada pero en los datos preliminares es que precisamente número uno, los datos es que no hay ojivas en el área en donde fue encontrado el cadáver. Esto quiere decir que la persona seguramente fue asesinada en otro punto y luego fue lanzada desde un vehículo que continuó su marcha. Incluso las autoridades realizan todas las investigaciones necesarias para determinar qué fue lo que sucedió. Agradecemos por supuesto también a alias El Metido quien nos ha enviado esta información Germán Cabrera por los detalles y sobre todo conociendo entonces ahora más la ampliación informativa de qué fue lo que pudo suceder. Continúa fluyendo la información nosotros vamos a continuar el monitoreo para saber qué es lo que dicen las investigaciones respecto al móvil de este hecho que se genera en el kilómetro 14 de carretera Santa Lucía Los Ocotes zona 25 tenemos más noticias. Bueno y vea usted los hechos de violencia están a la orden del día vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en Chichicastenango en donde fue localizado el cadáver de una mujer y su hijo justo en este sector tenemos información al respecto Un misterio envuelve la muerte de una mujer y su hijo en Chichicastenango en el interior de una vivienda del cantón Pachó fueron localizados los cuerpos sin vida de una mujer y su hijo de 12 años ambos con heridas provocadas con arma de fuego en la habitación se localizó un revólver Sí, al momento de ingresar el cuerpo de bomberos departamental de Chichicastenango a lo que es esta habitación se encontró a dos personas las cuales al momento de controlar sus signos vitales ya no presentaban con los mismos las personas se lograron identificar como Jacqueline Urizar de aproximadamente de 36 años de edad Marlon Alexander Urizar de aproximadamente 12 años de edad los dos originarios de acá del cantón de Pachó de Chichicastenango Se conoció que la fallecida era estudiante de criminología en una universidad privada de Santa Cruz del Quiché y hasta el momento se desconocen las circunstancias de este lamentable hecho Con imágenes de Freddy Chaperón reportó desde Quiché Oscar Toledo Sigue fluyendo los sucesos en el interior de la República y ahora tenemos más detalles también que usted debe conocer son las 6 de la mañana con 18 minutos Nos vamos a ir directamente a la aldea La Democracia del municipio de Catarina San Marcos en donde una persona fue atacada a balazos Esto se genera cuando la persona regresaba a su hogar después de haber trabajado La víctima fue identificada como Neemías Isaac Pérez de 28 años de edad originario y residente de la aldea San Gregorio en Catarina Bomberos municipales de la estación 93 se hicieron presentes al lugar para prestarle los servicios prehospitalarios sin embargo al tomarle los signos vitales se constató que había fallecido por la gravedad de las heridas Le estoy hablando de la víctima quien ha sido identificada ya como Neemías Isaac Pérez 6 de la mañana 19 minutos Estos son sucesos que se dan en las últimas horas pero nosotros le actualizamos más detalles que se van conociendo conforme transcurre la investigación la persona la persona la víctima identificada como Neemías Isaac Pérez tenía 28 años de edad y era originario de la aldea San Gregorio en Catarina se sabe que la persona regresaba iba rumbo a su casa cuando es atacado con esta arma de fuego y lamentablemente al recibir ya la atención prehospitalaria se constata que había fallecido estos son detalles recientes que se los damos a conocer en esta emisión así está el panorama de los sucesos más relevantes de las últimas horas lo que sucede en la ciudad capital y en el interior de la república agradecemos a todos los usuarios que se unen a través del 5534 861 intercambiando todas las novedades que se generan en diferentes puntos y desde ya la invitación a que usted también pueda enviarnos fotografías o videos de lo que sucede en su comunidad en su zona ya sea en el interior de la república o muy bien en la capital nosotros la verificamos y posteriormente la presentamos durante esta emisión así los sucesos si usted los conoce precisamente en la primera emisión de noticias ahora dándole a conocer a usted esta ampliación informativa es momento oportuno para que nos vayamos a una pausa comercial pero quédese con nosotros porque al regresar le tenemos información que se genera de hoy hace algunos instantes le informábamos a usted acerca de una fuerte incautación de droga que se generaba en Río Dulce 78 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo en un camión ganadero ya nos acompaña vía telefónica Carlos Cruz quien nos tiene más detalles al respecto buenos días buenos días Pilar amigos de Noticias queremos darles a conocer información sobre este fuerte golpe que el ejército de Guatemala dio pues en horas de la noche madrugada en la ruta Río Dulce hacia el Estor y Zaval hasta el momento la información pues está fluyendo de a poco porque las autoridades están realizando las diligencias respectivas en el lugar pues en esta ruta Río Dulce al Estor hasta el momento se sabe de dos capturados Antonio Salguero Cortés de 38 años y Otoniel Ríos Maldonado de 35 dos personas que fueron capturadas en este camión ganadero que usted observa y dentro de él un doble fondo donde pues se ha incautado esta gran cantidad 78 kilos de supuesta droga denominada cocaína así lo mencionan las autoridades del ejército y SGAIA que pues dieron este duro golpe en el departamento de Izaval le repito Antonio Salguero Cortés y Otoniel Ríos Maldonado son las dos personas que están capturadas en este momento por esta incautación en ruta Río Dulce el Estor aquí en el departamento de Izaval 78 kilos de supuesta droga gracias gracias Carlos Cruz por estos detalles sabemos que esta ha sido una fuerte incautación la que se genera allá pero también nos acompaña vía telefónica agradeciendo por supuesto a Carlos Cruz la ampliación que nos brinda ampliación periodística desde el punto pero vía telefónica nos acompaña el coronel Oscar Pérez Figueroa quien nos tiene más detalles de esta situación él es el director del departamento de prensa del ejército de Guatemala y vamos a conversar también con él para conocer más detalles de cómo es que se da entonces el alto a este camión se presumía que llevaba esta carga pero bueno que sea el coronel Oscar Pérez Figueroa quien nos brinde más detalles al respecto buenos días coronel buenos días Pilar buenos días a los amables televidentes de Noticiete el ejército de Guatemala a través de la Marina de la Defensa Nacional proporcionó un apoyo interinstitucional perdón al personal de la Policía Nacional Civil este personal tenía un puesto de registro en la cercanía del apostadero naval de Río Dulce cuando la PNC le hace el alto al vehículo de este tipo ganadero los tripulantes abren fuego y el fuego se escuchó bastante nutrido por lo que los infantes de Marina pensaron que se trataba de un ataque a las instalaciones militares del apostadero naval agentes de la PNC fueron a pedir el apoyo necesario y es así como los infantes de Marina reaccionan y más o menos a 100 metros las instalaciones militares sobre la ruta número 7E que conduce de Río Dulce al Estorizabal logran detener la marcha del vehículo al lugar llegaron ya agentes del Ministerio Público y de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil quienes ya se encuentran haciendo los trámites jurisdiccionales tal como se mencionaba anteriormente ya se logra incautar una fuerte cantidad de paquetes de droga mientras que los infantes de Marina del apostadero naval de Río Dulce pues ya se encuentran también proporcionándole la seguridad de vida a los agentes de la PNC para que en este ambiente ya protegido puedan seguir trabajando la escena del crimen Coronel cuando sabemos estamos hablando de un apostadero y generalmente cuando se escuchan ciertos disparos o este intercambio más aún siendo algo tan nutrido como usted nos comentaba generalmente puede ser que ya se trate de cierta incautación que es lo que ustedes visualizan al momento de recibir una notificación como esta que se trata de droga o que es lo primero que piensan ustedes del escenario posible bien hay hay personas que creen que tienen el poder de fuego y la disuasión para amedrentar a las autoridades ante estas situaciones tienen planes de apoyo interinstitucional y en este caso la policía nacional civil sabe que puede contar con el apoyo del ejército y está dentro del marco legal del país luego de que se hacen los rastreos y la reacción inmediata porque hay que tener en cuenta la proporcionalidad del ataque para no incurrir en acciones que vayan en detrimento de la población el personal militar se encuentra bastante entrenado y lograron en esta ocasión en apoyo a la PNC neutralizar este vehículo son amenazas latentes el crimen organizado no descansa en su accionar con tal de lograr sus propósitos fuera de la ley y para ello pues el ejército cuenta con elementos altamente entrenados para apoyar a otras instituciones y servirle al pueblo en general en contra de estas amenazas que se ciernen sobre la sociedad gracias coronel Oscar Pérez Figueroa por los detalles que nos comparte sobre todo así entonces ya la población puede conocer más acerca de la situación que se generó agradecemos a usted entonces esta comunicación y también las imágenes que usted ve en pantalla gracias a Juan Víctor Castillo por brindarlas vea usted precisamente el momento en que se realiza esta incautación y como es que del doble fondo se están sacando los extrayendo los paquetes de cocaína 78 kilos de cocaína pero mire usted esta es la parte precisamente que le queremos mostrar en donde se habían tratado de esconder estos kilos de cocaína se le da el alto a este camión ganadero empieza la ráfaga de disparos lo que definitivamente determina que había una situación inusual ahí y que era necesario controlarla pero acá usted ve el momento en que ya empieza la incautación de los 78 kilos de cocaína y vea usted donde los habían ocultado esto definitivamente forma parte también de la evidencia que ha quedado grabada de cómo transportaban estas personas estos 78 kilos de cocaína que ha sido identificado como un fuerte golpe al narcotráfico sigue fluyendo la información vamos contigo Vicky son las 6 de la mañana 32 minutos importante que usted esté enterado también de lo que está ocurriendo en la capital vamos de inmediato con Magalí Alvarado que nos den información acerca de los trabajos en el puente Belice buenos días Magalí esta es información importante acerca de lo que está ocurriendo Magalí Alvarado nos traslaba toda esta información acerca de los trabajos que se están realizando recordemos que durante mucho tiempo pasó esta estructura una de las más importantes y más antiguas de todo de todo Mesoamérica y está ubicada justo en la capital guatemalteca recordemos que acá se une la zona 18 y 17 también con la zona 6 capitalina es un puente muy importante y necesita mucho cuidado sobre todo con los detalles que se van haciendo en cada una de las reparaciones ha involucrado también no solo ingenieros estructurales ingenieros especialistas en puentes sino también científicos que han estado trabajando cada uno de los detalles porque han ido paso por paso y en esta ocasión pues estamos hablando que todo el trabajo que se está realizando por parte de personeros del Ministerio de Comunicaciones pues obviamente tienen que terminar de trabajar esto y para ello tienen que detener el tránsito en este sector pero escuchemos más de los detalles que nos da ya Magalí Alvarado acerca de las reparaciones que se están haciendo específicamente en este puente a usted se le dio a conocer también del levantamiento de este mismo durante los cuatro fines de semana de noviembre el cual usted puede observar mediante las imágenes de mi compañero Brandon Galeano que efectivamente ya se están haciendo acá las construcciones respectivas para darle un poco de mantenimiento a este puente también por otro por otro lado le comento que esto específicamente se está dando para reforzar específicamente este puente durante los últimos días también se le informó a usted acerca de este mismo trabajo sin embargo ahora se está haciendo la reposición de la loza de este puente del puente Belice para que ya los guatemaltecos y los vecinos de ese lugar pues se puedan transitar con total normalidad en ese puente sin embargo también se realizó el cierre temporal de este por otra parte le comento a usted que el cierre inicia a eso de las 10.30 de la noche y finaliza aproximadamente a las 3.30 o 4 de la madrugada para que ya los guatemaltecos puedan transitar sin ningún inconveniente sobre este puente esto se estará dando a partir del lunes pasado y finalizará este viernes por lo cual a usted le comento estos horarios por otra parte también se ha informado que una de las vías alternas que usted puede tomar si en dado caso necesita transitar durante esta hora de la noche y la madrugada por este puente es la calzada La Paz y también pues se podría dar el paso específicamente desde la zona 6 capitalina a la zona 17, 18 y todas las zonas aledañas específicamente de ruta al Atlántico usted puede observar como ya se están realizando los trabajos en este punto y también pues le recuerdo a usted que los cierres iniciarán desde el 25 hasta este 29 de marzo el viernes específicamente y eso se estará dando mayormente durante la noche usted puede observar acá como se mantiene el tránsito vehicular en este punto ya que se trata de uno de los puentes más transitados de acá de Guatemala que como yo le comento a usted que se dirigen todas las personas hacia ruta al Atlántico hasta el momento está la información que nosotros le podemos trasladar sin embargo vamos a estar visitando a las autoridades competentes para que nos puedan comentar un poco más acerca de cómo se está desarrollando el trabajo que se está realizando acá en el puente Belice y si específicamente se estarán haciendo más cierres durante más noches de este próximo mes o también los fines de semana como ya se lo habíamos informado a usted hasta el momento lo que le podemos trasladar y con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio principal bueno muchísimas gracias Magalí es importante que usted lo tome en cuenta porque en horas de la noche y madrugada se estarán realizando todavía estos trabajos recordemos que hoy estamos a miércoles pero todavía falta jueves y viernes para que terminen de realizar posteriormente las autoridades pues estarán informando si es necesario continuar con más cierres como los que se están realizando ahora para continuar así con todos los trabajos de reparación en este caso reposición de la losa de esta importante estructura pero bueno vamos a continuar ahora con más de lo que ha ocurrido en los departamentos en las últimas horas 6 de la mañana 38 minutos nos vamos a ir directamente a San Felipe Retaluleu en donde fue captado un hombre que presuntamente roba motocicletas estas imágenes que usted verá en pantalla es el momento específico en que este hombre roba una motocicleta frente a una farmacia muy conocida del lugar acá le presentamos a usted el video en donde precisamente ya las personas de Retaluleu pues nos piden que por favor se pueda evidenciar y así reconocer a la persona para que obviamente pueda darse con el paradero de la motocicleta que fue robada acá usted tiene en pantalla esta es la motocicleta que fue sustraída tranquilamente de frente estaba parqueada frente a la farmacia que usted veía anteriormente esto sucedió en San Felipe Retaluleu y ahí va la persona como que nada hubiese sucediendo vecinos del lugar indican que continuamente esta persona está robando motocicletas en el sector y piden por favor la pronta acción de las autoridades vea una vez más por favor estas imágenes el momento en que la persona queda captada a través de la cámara se puede observar su vestuario su rostro y esta otra fotografía que es donde ya se ve que se va tranquilamente con la motocicleta imágenes que vienen desde Retaluleu agradeciendo por supuesto a los usuarios que las envían a través del 5534 86U bueno y nosotros también tenemos información acerca de lo que ha ocurrido en otros sectores vamos a hablar específicamente del norte del país y es actualización de lo que se está informando incluso por parte del Ministerio de Agricultura Canadería y Alimentación porque preocupa mucho el robo de reces pero escuchen usted esto son datos impresionantes hay alerta por la extraña muerte es la muerte de 2500 reces en Petén y esto es algo realmente insólito porque realmente no se sabe el motivo específico lo cierto es que tras la muerte extraña repentina de más de 2500 reces así como así como lo oye 2500 reces que murieron en el departamento de Petén el gobierno de Guatemala ya se ponen alerta el MAGA a través de su ministro Mario Méndez ante esta situación conformó un equipo multidisciplinario estatal para poder detectar todos los controles la causa de la muerte de los sermovientes y según declaraciones del mismo ministro él mencionó que se ha ordenado el despliegue de una brigada de veterinarios zootecnistas también para identificar cuál es la enfermedad que está causando estos problemas y con base a ello pues combatirla de inmediato para que no se propague en otras reces según afirmó el funcionario quien detalló que el grupo de incidencia pues será presidido por funcionarios de su ministerio integrado por miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con AP también la coordinadora para la reducción de desastres con red y el ministerio de salud también laboratorios médicos veterinarios de Petén y la asociación de ganaderos pues tomaremos según declaraciones del ministro él menciona que tomaremos muestras de sangre tejidos vísceras y líquidos corporales de estos novillos y también las vacas clínicamente sanadas hembras también machos y que fueron sacrificados incluso en presencia del veterinario con menos de 24 horas de haber muerto pues luego también explicó que enviarán muestras a laboratorios de Argentina Colombia Estados Unidos y México con quienes se tiene también un convenio para su respectivo análisis y con base en los resultados pues obviamente se pondrá en marcha ya un plan de contingencia para poder para tratar de evitar que mueran más reces según el ministro Mario Méndez Montenegro pues indicó que espera tener los resultados a principios de abril y comenzar ya a erradicar este mal que se está produciendo en el departamento de Petén la provincia más grande del país y la más alejada de la capital a unos 500 kilómetros de distancia bueno pues es importante también aclarar a la población que esta situación no debe causar alarma y que el ministerio pues ejecutará las medidas sanitarias correspondientes para evitar el problema que este problema crezca y ponga en riesgo la salud de los guatemaltecos según puntualizó el ministro también señaló que hasta el momento se reporta la muerte de unas 2.500 reces pero no precisó cuando iniciaron a morir cuando comenzó esta situación por lo que se desconoce la fecha exacta desde cuando viene este extraño problema pues una situación que ya pone en alarma también a todas las autoridades competentes ya se están tomando cartas en el asunto y a principios de abril pues se tendrá ya una respuesta acerca de las causas o el diagnóstico certero por expertos también de otros países para conocer cuál es la situación erradicarla y así pues evitar que sigan muriendo más reces en este importante departamento del país pero con esto nos vamos a ir a la pausa pendientes porque hay importante información y dentro de ella novedades del tránsito vehicular volvemos con esto muy buenos días que gusto poderlos acompañar en esta cintura de semana recta final del mes de marzo y vemos como la información pues fluye no solamente en cuanto al área de la ciudad de Guatemala sino también sus alrededores y que mejor que acá a través de las cámaras de METE y por supuesto Noticiete esté bien informado y es que ya algunas situaciones han venido a generar tránsito lento y es que si bien por lo regular el día miércoles y jueves la carga vehicular tiende a disminuir es importante que no se atenga todo cambia en cuestiones de minutos por ende debe tomarse siempre el tiempo necesario tomando en cuenta cualquier información relevante en cuanto a percances vehiculares como en el área carretera El Salvador que se vieron afectados no solamente en el kilómetro 22.5 en el cual el conductor de un vehículo liviano pierde el control y se fue a empotrar a otro vehículo en el punto como también en el área del kilómetro 11.5 en el cual un trailer con desperfectos mecánicos estuvo generando tránsito lento desde muy temprano vemos mientras tanto en pantalla el sector del boulevard liberación las personas que se desplazan viniendo del occidente para poderse incorporar a parte de la avenida reforma lo que tiene un poco más de carga vehicular por el contrario vemos un poco de más fluidez para las personas que viajan buscando parte de la zona 9 o bien utilizando como ruta alterna parte de la zona 12 posteriormente el área de la zona 13 o continuando su ruta buscando siempre el occidente también para las personas que van sobre la ruta al atlántico nos indican que a la altura del viaducto que se encuentra sobre la 14 avenida y quinta calle de la zona 2 se encuentra diésel derramado por favor con mucha precaución ya personal de limpia y verde acude al lugar para poder dejar tierra y evitar el derrape especialmente de los motoristas vemos acá pues una gama completa de distintos puntos vemos acá en esos momentos el sector del área de la zona 11 que son las personas que provienen del sector de la zona 11 es decir del área de mariscal de estas colonias colonia Roosevelt para poder utilizar el paso de nivel y poderse incorporar hacia el sector de la zona 12 que utilizan como ruta alterna para la universidad de San Carlos parte también de la avenida Petapa el sector de la calzada tanáceo o bien utilizar el sector de la zona 13 le damos la recomendación que al momento de utilizar alguna ruta alterna siempre se cerciore de no circular en contra de la vía y no realizar malas maniobras que puedan generar pues complicaciones en el transitar no solamente en cuanto a percances vehiculares sino también los daños a terceros vemos acá también otros puntos importantes en estos momentos el área a cercanía de la universidad de San Carlos vemos que el ingreso al sector del trébol es lo que tiene un poco más de carga vehicular por el contrario las personas que viajan al sur no nos muestran mayores complicaciones y es que también pues ustedes han podido observar como en los últimos días pues se ha dado no solamente en cuanto a incendios forestales sino también la caída de árboles ayer en horas de la tarde se puso bastante nublado el ambiente en algunos sectores pues cayó leve llovizna y también el fuerte viento ha provocado la caída de ramas de árboles en el caso de la calzada tanáceo y 35 calle de la zona 12 también la rama de un árbol cayó y a personal de limpia y verde se encuentra trabajando en el punto vemos acá específicamente el ingreso a la universidad vemos que la salida bastante fluida por el contrario la carga prevalece para las personas que ingresan a esta casa de estudios vemos acá también una ruta alterna para el sector de la zona 12 para poderse incorporar siempre al área de la avenida Petapa acá recordemos que se implementan pues también los carriles reversibles tengan mucho cuidado que sobre todo pues prevalezca siempre la paciencia la cortesía los buenos modales todos dependemos de todos y es algo muy importante que cada uno pues pueda desempeñar su papel en la vía pública de una forma correcta esto para evitar esos hechos de tránsito que no solamente incurren en cuanto a gastos materiales sino que también hasta pueden perder la vida por esas imprudencias la mayoría de los factores que inciden más en cuanto a los percances es el mal uso del teléfono celular la ingesta de alcohol recordemos que ya esta semana pues concluye con el pago respectivo de fin de mes y también esta ingesta de alcohol aumenta y justamente es ahí donde se dan estos hechos de tránsito también el realizar malas maniobras el salir tarde de casa el ir apresuradamente no respetar los límites de velocidad puede que hagan perder el control del volante y es ahí donde se dan esos percances vemos acá el sector del área del puente de elice siempre recordando los trabajos que se realizan en el mismo especialmente a partir de las 10.30 de la noche hasta alrededor de las 3.30 de la madrugada y los fines de semana un cierre parcial va a haber un momento en el que va a haber un cierre total por supuesto nosotros le estaremos dando a detalle esta información si puede utilizar como ruta alterna el sector del bulevar Bugambil sería una muy buena opción ya que en estos momentos pues el puente de elice lo que tiene un poco más de afluencia vehicular provenientes de la ruta al Atlántico del área norte para poderse desplazar usted puede apreciar acá justamente en este punto pues de que se ve un poco diferente el asfalto esto es por los trabajos de perfilado que se realizan ese llamado siempre a los motoristas para que pasen con cautela porque estos pues pueden provocar que caigan si no se toma esa precaución vemos que el ingreso a través del área de la calle Martí siempre haciendo énfasis con los trabajos que se realizan no solamente en este puente de elice sino también a la altura de la 13 avenida y quinta calle de la zona 2 sobre el paso a desnivel están trabajando en estos momentos alrededor de mes y medio estarán trabajando en carril central para que por favor pues el transporte pesado pueda utilizar su izquierda al momento de ya pasar la cuchilla o la calzada José Miguel de Vinaurre y los vehículos livianos utilizar el carril derecho para evitar caer y tener un incidente en estos trabajos municipales también en el área de cuatro caminos están realizando estos trabajos en el sector del boulevard Acatán posteriormente se estará realizando sobre la avenida Petapa y por último vemos al final del área del kilómetro 7 de la ruta al Atlántico el ingreso tanto sobre su lado izquierdo como el carril reversible por supuesto siempre ubicado un agente PMT para poderle prestar el apoyo correspondiente o verificar algún obstáculo siempre en la ruta para poderle dar mayor fluidez pero usted nos puede contribuir siempre compartiendo su vehículo con vecinos amigos o familiares o utilizando otro medio para poderse movilizar desde ya les deseamos una bendecida cintura de semana y por favor siempre cuide su vida y la vida de los demás somos la PMT es momento de continuar con más noticias dos hombres que trasladaban armas y que pretendían realizar un ataque en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil de Chinautla fueron capturados el Nacional Civil de la Comisaría 12 reportó la incautación de tres armas de fuego son dos pistolas calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38 especial de manos de dos presuntos pandilleros del barrio 18 que tenían como misión atacar a agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 12 esto como resultado de los operativos constantes que está haciendo la Comisaría 12 en la zona 6 y la zona 18 en contra de estos grupos de pandillas en pro de la seguridad de todos los guatemaltecos los capturados fueron identificados como Esteban Román Méndez de 18 años de edad alias El Campe y David López Mazarío de 27 apodado como El Gato quienes según la PNC eran los responsables de trasladar el armamento al resto del grupo de pandilleros para cometer el ataque en contra de los agentes de la Comisaría 12 ambos fueron trasladados a Torre de Tribunales donde esperan ser escuchados por un juez competente y ahora vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en una comunidad del Quiché en donde fue ya dos miembros de una familia fueron asesinados y localizados en el lugar en el interior de esta vivienda ubicada en el cantón Pachó de Chichicastenango en Quiché fueron localizados los cuerpos sin vida de una madre y su hijo menor de edad ambos estaban dentro de un cuarto de la vivienda acostados sobre una cama cuando bomberos municipales departamentales llegaron a la vivienda confirmaron que ambas personas estaban sin vida y presentaban varios disparos en diferentes partes del cuerpo posteriormente llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público confirmando que ambos residían en esa vivienda y su identidad fue corroborada como Ninfa Jacqueline Urizar Vázquez de 36 años y su hijo Marlon Alexander García Urizar de 12 conforme transcurrieron las horas y familiares fueron llegando al lugar también se conoció que Ninfa Urizar estudiaba la carrera de criminología en la extensión de una universidad privada que se ubica en Santa Cruz del Quiché además se conoció que ella trabajaba en el organismo judicial luego que el Ministerio Público efectuara peritajes en el cuarto donde fueron encontrados los cadáveres se conoció que cerca de los cuerpos había un arma de fuego por lo que se ha iniciado una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió un joven de 18 años fue abatido a tiros frente a su vivienda al filo del mediodía la vivienda marcada con el 19-20 en la quinta avenida de la colonia Pérez Guizasola en la zona 10 de Misco recibió un insistente llamado a la puerta Rolando Ruiz de 18 años abrió la puerta de su vivienda sin imaginar que los sicarios lo buscaban directamente a él seis impactos de arma de fuego acabaron con su vida vestía pantalón de lona color azul playera negra con verde gorra negra con azul zapatos tipo tenis color gris a nuestra llegada del cuerpo de bomberos ya el paciente se encontraba fallecido ya no se pudo hacer nada por el paciente en el lugar se hizo presente el señor Rogelio Ruiz Luis de 24 años de edad quien fue el que reconoció a la víctima indicando ser hermano del ahora oxiso oficial en que parte del cuerpo llevaba los impactos en nuestra evaluación llevaba cuatro impactos de bala en la región del cráneo una en el tórax y una en el brazo izquierdo Ruiz tenía un antecedente por portación ilegal de arma de fuego los tatuajes en su cuerpo confirman que perteneció a una pandilla criminal pero hace tiempo él decidió abandonarla y buscar nuevos caminos por lo que migró al departamento de Quiché el domingo pasado regresó a visitar a su familia pero lo que encontró fue la muerte en el lugar hay cámaras de seguridad que pudieron registrar el ataque pero grande fue nuestra sorpresa al constatar que la cámara que debía apuntar a la quinta avenida estaba volteada y con dirección al cielo que tal como están muy buenos días pues hoy la selección guatemalteca ya toma rumbo con el equipo completo solamente un par de resentidos todos vienen volando de Managua con rumbo hacia la capital y ahí se distribuyen en sus diferentes equipos dos juegos para eso fue llamado Amarini Villatoro los dos juegos internacionales de esta fecha FIFA la próxima ya tendrán ya habrá en Guatemala un nuevo comité ejecutivo en la Federación Nacional de Fútbol y pues ahora tendremos que esperar a ver qué decide ese nuevo comité ejecutivo si Amarini Villatoro podría ser llamado para el técnico de selección guatemalteca o si convocan algún otro nombre sin embargo por el momento Amarini Villatoro cumplió bien los dos partidos ganados por 1-0 luego del triunfo del pasado viernes 1-0 en el Doroteo Guamuch Flores contra la selección de Costa Rica y que fue catalogado como uno de los triunfos más importantes en la nueva era del combinado guatemalteco el técnico Amarini Villatoro hizo un par de cambios en la convocatoria y viajó con rumbo hacia Managua en donde anoche se disputó el segundo juego para el que había sido llamado el técnico nacional Amarini Villatoro cumplió con las expectativas derrotando a los ticos y anoche con esta anotación del Salama Martínez pues Guatemala también terminó derrotando con un buen tiempo a la selección de Nicaragua un segundo tiempo más discreto porque dominó más el equipo pinolero incluso un par de salvadas nuevamente por parte de Nicolás Jagen que se ha convertido en la figura de la selección guatemalteca en esta convocatoria de Amarini por lo que hizo frente a los ticos y por lo que hizo anoche en el segundo tiempo la selección nacional termina así esta miniera del técnico Amarini Villatoro Marvin Amarini Villatoro nacido en Alta Verapal le recuerdo pero el director técnico de categoría mayor hasta que llegó al cuadro de Guastatoya con Ospecho Amarillo a los que ya hizo bicampeones y ahora pues se convierte en el técnico interino más exitoso hasta el momento en la historia del balompié guatemalteco con un 100% de efectividad ganando los dos partidos 1 a 0 con Tralosticos se cataloga como un extraordinario resultado contra los nicas pues no tanto por la historia que tienen las 12 selecciones pero aún así son dos victorias de categoría A en selecciones categoría A y que ambas tienen competencia internacional dentro de poco pues la selección nicaragüense está clasificada para la Copa Oro mientras que la selección guatemalteca inicia su eliminatoria mundialista el próximo mes de septiembre termina bien Amarini Villatoro la selección nacional regresa hoy a eso de las 10.30 de la mañana y los jugadores se irán cada quien a su equipo el técnico regresa con Guastatoya que juega esta tarde en su estadio fue para eso para los que llamaron Amarini Villatoro para dos partidos cumplió y ahora pues deja ese puesto lo deja en manos del actual comité ejecutivo de la federación nacional de fútbol será en mayo cuando hayan elecciones ahí se nombra un nuevo comité ejecutivo y a ellos decidirán si es Amarini o si es cualquier otro el técnico de selección guatemalteca a propósito esta noche la CONCACAF decide cómo se va a realizar la eliminatoria mundialista eso se lo traemos en el deporte internacional más adelante bueno y es importante que usted esté enterado acerca de lo que está ocurriendo también en el interior del país en la cabecera departamental de Jalapa resulta que en un accidente de tránsito dejó a varias personas heridas pero tenemos los detalles a continuación lamentablemente a lo que es las 5.30 horas se produjo un accidente de tránsito en lo que es la segunda calle primera avenida barrio La Democracia aquí en Jalapa en donde se trasladan a varias personas pero responden a nombre de Claudio Arién Pérez Federico Marroquín Karen Morán y William Morán de 41, 40, 12 y 11 años estos pacientes se trasladan en un estado consciente presentando todos golpes abrasiones laceraciones y algunos crisis nerviosa misma que se ocasionan cuando colisionaran entre sí el vehículo con matrículas comerciales 872 BHP color blanco y un vehículo tipo pick up con matrícula particular 042 FFJ color rojo en lugar se presentan elementos de la Policía Nacional Civil a bordo de las unidades HAL 061 y DPN 088 así mismo los pacientes se trasladan a diferentes centros asistenciales 7 de la mañana con 11 minutos ruta al pacífico fue el escenario de dos accidentes de tránsito los cuales dejaron dos vehículos incendiados sobre el kilómetro 46.5 en la autopista Palín Escuintla quedó varado a la orilla de la carretera este autobús particular aparentemente en llamas el conductor rápidamente se aorilló y todas las personas que viajaban en la unidad bajaron rápidamente y lograron ponerse a salvo de inmediato fueron alertados bomberos voluntarios pero mientras llegaban al lugar el fuego comenzó a propagarse hacia la maleza que se encuentra en un paradón cercano a donde quedó el microbus minutos después cuando llegaron los socorristas lograron controlar las llamas pero el autobús ya había sido consumido en su totalidad después llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y el conductor les confirmó que un cortocircuito había provocado el percance más temprano en la madrugada otro automóvil particular sufrió un accidente similar siempre en la ruta al Pacífico pero a la altura del kilómetro 172 en jurisdicción del Centro 2 la máquina en Retaluleu ahí por causas que se desconocen una camionetilla agrícola se fue a empotrar en la parte trasera de un camión cañero y debido a la magnitud del choque el automóvil particular prendió en llamas rápidamente bomberos voluntarios enviaron dos motobombas y una ambulancia al lugar del accidente después de varios minutos los socorristas apagaron el fuego pero ya nada pudieron hacer por el conductor de la camionetilla agrícola él murió calcinado y debido a que el vehículo se quemó por completo no pudo ser identificado ahora serán las autoridades del Inasif quienes se encarguen de efectuar los exámenes pertinentes para establecer su identidad queremos agradecer a todos nuestros usuarios que se unen a través del 55 34 80 6 1 y precisamente muchas de ellas llegan con denuncias de lo que está sucediendo en donde se encuentran una de ellas es una persona que nos envía este video indignante estas imágenes que muestran en donde hay un perrito que estaba atado de cuello y de patas también con sellador imagínese usted esto fue en horario de 4 de la tarde en carretera hacia San Lorenzo el cubo ciudad vieja Zacatepeque estas personas encontraron a este perrito que estaba dentro de una bolsa atado vea usted nada más estas imágenes porque que se gana la gente haciendo esto con las mascotas y sobre todo que lo dejan a las 4 de la mañana abandonado en plena carretera hacia San Lorenzo el cubo ciudad vieja Zacatepeque afortunadamente estas personas de buen corazón pues lo encontraron lo liberaron imagínese usted que estaba atado con sellador todas sus patitas atadas con sellador imposible que el perrito pudiese moverse en la madrugada dejándole la intemperie a su suerte que desalmada tiene que ser la persona para actuar de esta manera afortunadamente y la buena noticia es que gracias al corazón de las buenas personas que enviaron este video el perrito fue liberado pero señores que corazón hay que tener para hacer esto una vez más hablamos de mascotas maltratadas por el hombre cuando se supone que el hombre es sumamente inteligente y tiene todas las capacidades para actuar diferente que opina usted en casa envíe sus opiniones a través del 55 34 86 uno es indignante pero además escuche el audio de este video para que entendamos que fue lo que sucedió ya quieto te voy a ayudar permíteme te voy a ayudar si quieto va quieto pues quieto 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 te voy a ayudar ya quieto va quieto pues quieto te voy a ayudar quieto quieto ¿por qué estás así? quieto 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 pobre perrito ¿no? me lo encontré hoy en la mañanita aquí estoy aquí en camino a San Lorenzo camino a San Lorenzo camino a San Lorenzo solo estoy viendo que un canino acá está en una bolsa pobre canino ¿no? ¿qué opinan amigos? ¿qué opinan ustedes de esto? la falta de pensar de de los de los humanos si es que nos decimos humanos ¿no? espera a ti no te estoy haciendo nada no te estoy haciendo nada ¿eh? ¿tienes frío? ¿ah? ¿te sientes mejor ahí? ¿te sientes mejor? ¿ah? no puedo esperar que no te dejes quieto o te estás quieto ¿eh? oh qué lástima no te puedes no te dejas ¿ah? ¿por qué no te dejas? espérate se generan ya las primeras reacciones gracias a todos los que se unen al 55 34 86 1 pero escuchemos ya parte de lo que nos hacen saber nuestros televidentes buenos días señor aquí estoy viendo las noticias que gente más más infeliz que no que no quiere los animales porque no los dio a adoptar usted un pobre chucho ¿qué culpa tienen los chuchos? yo a mí no me gustan los animales pero yo tampoco les ando haciéndole daño esa gente hay que meter a los presos mejor es oportuno el comentario y es que bueno también si usted no le gustan las mascotas es respetable pero tampoco les haga daño si usted se crea una persona que no tiene las capacidades para tener una mascota pues entonces no la tenga pero recuerde que también sienten también te necesitan tener un espacio de vida una calidad de vida en donde se les dé amor se les dé todo el cariño los cuidados necesarios que sea mascota no quiere decir hay que se cuide solo y otro día lo vemos si usted es una persona pensante y responsable y decide tener una mascota es porque está asumiendo la responsabilidad que está adquiriendo un ser más para su casa que necesita amor que necesita cuidado que necesita cariño ya le vamos a compartir ahora a usted más detalles vea usted este es otro punto de vista gracias a todas las personas que se unen a esta indignación porque realmente es una indignación repudiamos el maltrato a los animales castíguenos por favor dice este usuario a través de nuestro whatsapp en pantalla aparece el número si usted quiere enviar su opinión pero es parte de verdad de unirnos los guatemaltecos también repudiando este tipo de situaciones tan indignantes cuatro de la mañana dejar abandonado al perrito metido en una bolsa pero además de ello con sus patas amarradas para que no tuviese ni cómo moverse que es eso señores si usted no quiere a su perro si usted no quiere a la mascota que tenga pues acuda entonces a los centros de protección en donde le pueden brindar ayuda pero esto esto lo hace solamente una persona desalmada incluso usted podía escuchar el audio de la persona que se acercó a ayudarle de este usuario que nos comparte este video en donde liberó al perrito y la manera en que le habla es muy diferente le habla con mucho amor se acerca claro con mucho cariño y aquí hay un punto importante el perrito pues reacciona un poco enojado pero esas son señales de estrés señales de trauma señales del maltrato que ha recibido y esto es parte de las secuelas que van dejando en las mascotas los maltratos a los que son sometidos por parte de sus dueños quienes supuestamente los adquieren por una u otra razón y quienes deberían de protegerlos pero contrario a esto reciben el maltrato y en consecuencia una situación como esta yo quisiera saber que pensará la persona que lo abandonó quien seguramente ya habrá recibido estas imágenes que le generará en su interior si es que en algún momento le genera algo porque para haber dejado al perrito abandonado en estas condiciones definitivamente tiene que ser una persona desalmada pero vamos a ir con más reacciones tenemos más audios de personas que han opinado y nos han enviado estas notas de voz muchas personas del interior de la república que nos están viendo en este momento si usted nos sintoniza en este instante a través de la primera emisión de noticias le quiero invitar a que por favor pueda opinar en pantalla usted ve el video de un perrito que fue abandonado a las 4 de la mañana con sus patitas amarradas en plena carretera completamente solo acá hay otra reacción es que ya lo tenían preparado para destazarlo y es molesto porque ellos no le hacen daño a los amos es parte cuando hablamos de la fidelidad de un perro no tiene comparación y como es posible que nosotros los seres humanos no podamos retribuirles también esa fidelidad teniendo o no teniendo el perrito siempre es fiel quiero pedirle de favor que por favor usted puede intercambiar con nosotros a través del whatsapp a través de mensajes únicamente puede enviar también su opinión por una nota de voz pero no podemos recibir llamadas en esa línea ya que es exclusiva para los mensajes de whatsapp que usted nos pueda enviar son cientos de mensajes que nos están enviando en este momento vamos a compartirlos conforme podamos ya presentarlos durante la emisión agradeciéndole a usted por supuesto que nos esté haciendo llegar su opinión tenemos ahora más información que trasladarle pero en unos instantes vamos a regresar también a compartir las reacciones que usted nos hace llegar respecto a este video tan indignante pero que afortunadamente una persona de buen corazón libera a este perrito que ahora cuenta con una nueva historia pero vamos ahora contigo Vicky muchas gracias Pilar y bueno vamos a hablar acerca de las situaciones que se van dando en la vía pública y que muchas veces son los mismos automovilistas los irresponsables y que faltan el respeto a las autoridades hemos habido por ejemplo de policías municipales de tránsito que hasta son atropellados en el cumplimiento de sus labores pero quiero presentarle a continuación este video que ocurrió en San Miguel Petapa y luego pues ya lo vamos a comentar nunca pongas de su parte ya te acostumbraste nunca pongas de su parte 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 que se va a parar justo en frente de este vehículo no lo dejó pasar e incluso hubo un momento según nos comentaban hubo un momento hasta que intentó como que tirarle el carro encima pero ella no se quitó esta mujer valiente es una agente valiente de la policía municipal de tránsito de San Miguel Petapa que se plantó en el lugar y no permitió que este automovilista que por cierto ustedes pueden observar en estas imágenes en estas imágenes que fueron captadas de otro vehículo que estaba en este sector ustedes podían ver acá en la ventanilla que no va sola la persona va con varios pasajeros adentro el carro verde y entonces que ocurre ya no pudo avanzar en contra de vía tuvo que retroceder respeto afortunadamente a las instrucciones que le estaba dando con toda la autoridad la agente de la policía municipal y por supuesto que tuvo que retroceder no le quedó de otra y continuar su marcha por el lugar correcto señoras y señores por favor seamos responsables por favor responsables en el volante y sobre todo respetuosos de las indicaciones de la ley de todo lo que nos de la señalización incluso hemos sabido que muchas y muchos de las personas que trabajan como policía municipal de tránsito en distintas partes del país han sido atropellados porque les faltan el respeto simplemente si se está dando una instrucción tenemos que atacarlas y acatarlas perdón ¿por qué? porque resulta que si usted no lo hace entonces va a incumplir con las leyes va a incumplir con los reglamentos y puede hasta poner en peligro su vida y la vida de otros usuarios de la vía pública así es que los aplausos y felicidades a la decisión valiente de esta mujer de esta agente de la policía municipal de tránsito de San Miguel Petapa quien ejerció su autoridad haciendo que este automovilista hiciera lo correcto le presentamos ahora usted el siguiente video aparentemente ocurrió en México pero es un confuso incidente no se sabe si se trataba de un secuestro si era parte de una organización que iba directo a cumplir algún hecho delictivo pero vea usted las siguientes imágenes y ahora le voy a explicar de qué se trata específicamente vea aquí wey Lo van a matar, güey. ¡Ay, no mames, güey! ¡No mames! Sí, güey, estoy grabando. Lo van a matar, güey. ¡Ay, no mames, güey! ¡No mames! Ya le está gritando como que sí se murió. Mira, lo encasó del árbol. Lo encasó del árbol, güey. No, no, no. No, no, no. Pero echame la cacuela y ya te lo van a llevar. Veamos entonces paso a paso qué es lo que sucede. Precisamente usted podía observar el instante en que unos hombres meten a una persona al baúl del vehículo. Queda otra sobre el asfalto, que es la persona que usted ve sentada, y después regresan en el carro y le pasan encima. Porque es un confuso incidente, porque no se sabe si la persona que está en el asfalto era una persona a la que le robaron el carro, a la que iban a secuestrar, si la dejaron abandonada, si era parte del grupo y finalmente decidieron acabar con su vida. Aquí está. Ellos, pues, han metido, en este momento ya metieron a una persona al baúl, se suben al carro y se dan a la fuga. El baúl va abierto, ojo con eso, por favor. Ellos se van a toda velocidad e inmediatamente allí en el asfalto hay una persona que está tirada y no se sabe si es la persona que iba en el baúl. No se sabe si era una persona a la que dejaron ahí tirada, pero lo que sí es claro es este momento en que el vehículo regresa y algunos hubieran pensado que iban a traerle o algo, pero lo impactante fue que regresan para atropellarle y así quitarle la vida. Imágenes impactantes que se están volviendo virales por lo fuerte que es poder observar esta situación en donde, como le decía al inicio, será un secuestro, será que ya estaban organizados para ir a cometer algún hecho delictivo, será que la persona que se metió al baúl es la persona que está sobre el asfalto que logra escaparse, porque si bien usted va a ver en este momento, el baúl va abierto. Será que la persona logró escaparse y mientras lograba reaccionar tras el golpe que habrá recibido al caer del vehículo, lo interesante sería por el ángulo en donde está la persona difícilmente pudo ser quien iba en el baúl. Lo que sí es cierto es que en instantes usted va a observar que estas personas lograron grabar el momento en que viene el vehículo a toda velocidad, le pasa encima, quitándole así la vida y asegurándose que esta persona quedaba fallecida sobre el asfalto y nuevamente se dan a la fuga. Estas son imágenes impactantes que muestran definitivamente este confuso incidente que en este momento le está dando la vuelta al mundo y usted lo conoce a través de la primera emisión de Noticiete. Nos vamos ahora a la pausa, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Regresamos enseguida. Hay trabajos que se están realizando sobre la calle Martí y a mi compañera periodista Magalí Alvarado nos tiene más detalles al respecto para que usted pueda conocer de qué se tratan estos trabajos. Adelante Magalí. Así es amigo televidente, ahora nosotros le actualizamos información desde la zona 6 capitalina. Desde el pasado 7 de enero se inició específicamente la construcción de un nuevo paso a desnivel que se ubicará prácticamente acá sobre la 13 avenida y calle Martí de la zona 6 capitalina. Pues por esta obra permanece cerrado desde la tercera hasta la séptima calle, previendo que este trabajo dure hasta seis meses aproximadamente. Acá hasta este punto le comento que la construcción de la luz de la losa y las fases 1 y 2 ya se están llevando a cabo en este punto. También acá pues se prevé que ya se estará realizando la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, la construcción de carriles auxiliares, la ampliación del área para desvío del tráfico y también la construcción de la infraestructura de drenaje. Nosotros le informamos a usted que en este punto pues ya se iniciaron con la labor específicamente del drenaje que se estará sirviendo para pues transportarle el agua a los guatemaltecos que específicamente viven por el sector de la zona 6 capitalina. Usted puede observar en su pantalla como ya se encuentra acá el equipo de trabajo para iniciar sus labores diarias, lo cual pues le comento que en este punto no transita ningún automóvil y pues ya puede observar como la maquinaria pesada y las personas, los trabajadores están en este lugar ya previo a iniciar. Le comento también que la duración de este proyecto es de aproximadamente seis meses. Le comento que eso también inició desde el pasado 7 de enero, como ya le comentaba a usted en un inicio. Según pues comentan las variaciones de los horarios del trabajo, van a variar. Específicamente pues se cree que esto va a abarcar a partir de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y acá el objetivo principal que se tiene es mejorar la conexión entre las zonas 1, 2 y 6 capitalinas. Recordemos que los vehículos que transitan por ese lugar específicamente se conducen hacia la capital, hacia la zona céntrica de la ciudad de Guatemala. Aproximadamente se estarán beneficiando unos 75 mil vehículos a diario. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto. Sin embargo, las averiguaciones van a continuar para trasladarle a usted más información acerca de la construcción y de cómo se está desarrollando en este momento. Con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio principal. Gracias Magalía Alvarado, ya conoce a usted entonces qué es lo que se está desarrollando en este punto, los horarios y cuánto tiempo más va a continuar esta labor en este importante sector. Muy buenos días, bienvenidos al segmento de Plata y Plática. Hoy vamos a platicar sobre precisamente las vacaciones. Ya se acerca el verano y es necesario que usted se haga tres preguntas. ¿Dónde quiero ir? ¿Cuántas personas somos en mi familia? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en mis vacaciones? Es por eso que permítame darle algunos consejos de las cosas necesarias y las cosas innecesarias que usted generalmente pues tiende a gastar en esta temporada. Lo primero es pagar una estadía con anticipación y también es necesario que usted compre ropa adecuada de verano. También podría utilizar ropa que ya tiene en su clóset para que pueda así de una manera renovar. Otro consejo que se le da esta mañana es una reservación antes de la temporada porque precisamente hay muchos descuentos antes de la llamada de época de verano o también de las vacaciones de Semana Santa. Un consejo también es invertir en un buen protector solar. Es muy importante que también tome en cuenta los gastos de alimentación y es por eso que le mencionaba al principio que es muy importante que usted mencione o escriba cuánto tiempo va a estar en esas vacaciones. Ahora, completamente necesario también la gasolina para que usted tome en cuenta ese trayecto desde su casa hasta ese lugar donde va a pasar esas vacaciones. Permítame ahora darle algunos consejos de las cosas innecesarias que precisamente las personas gastan de manera exorbitante en esta época y es precisamente la gran cantidad de ropa de verano que muchas veces, precisamente las mujeres somos las que utilizamos ropa variada y muchas veces son ropas que solamente la utilizamos en verano y ya no la utilizamos más. Muchos lentes de sol, también comprar muchos accesorios es perjudicial para nuestra economía porque gastamos de más y también cantidades exageradas en juguetes para niños porque estos también solo se utilizan para verano. Entonces, son algunas de las cosas que son completamente innecesarias que usted debe tomar en cuenta para que pueda pasar unas vacaciones con su familia sin sufrir tanto en su presupuesto. Soy Lubianca Sánchez, tenemos más información en esta primera emisión de Noticiete. Buenos días, Jorge Molina. Pues ahora vamos a retomar un tema indignante, un tema que dábamos a conocer hace algunos instantes ya que se dejó un perrito abandonado en una carretera a las 4 de la mañana. El perrito tenía amarradas sus patitas y estaba metido en una bolsa, la cual también estaba amarrada. Esto generó muchas reacciones de nuestros televidentes y precisamente vamos a compartir más de estas reacciones. Ellos nos están pidiendo en este momento que compartamos sus reacciones, la indignación que ha generado esto, los audios que nos han enviado además de los mensajes a través del 5534-861. Escuchemos también parte entonces de lo que nos han dejado saber. ¿Qué es lo que nos han dejado en este momento? Lo que este ser humano hizo con ese perrito indefenso. Sinceramente deberían de aplicarle la pena de muerte a esa persona que cometió eso con un animalito tan indefenso. Yo tengo pasión por los animales y me duele lo que le hacen a un animal, sinceramente. Es triste saber que hay personas sin escrúpulos. Yo por mi perro doy todo. Incluso me he ido a Guatemala, yo vivo en Boston, y me voy a Guatemala y lo dejo en un hotel por tal de no dejarlo solo a él. ¿Cómo es posible que haya gente que le haga daño a estos pobres animalitos? Buenos días, amigos de Noticiete. Viendo el video del perrito que dejaron en una bolsa, pues es bastante indignante, ya que esta persona que hizo esto, pues definitivamente no tiene corazón, no tiene ningún sentimiento. Imagínense, lo está haciendo con un animal. ¿Cómo puede ser el trato hacia su familia? Estas personas, mejor, si se meten a comprar un perrito o cualquier otro tipo de animal, mejor no deberían detener nada, porque la verdad duele ver cómo tratan a los animalitos. Entonces, es lamentable que ellos actúen de esta forma. En mi casa tenemos un perrito y lo tratamos como un miembro más de la familia, le damos amor y cariño. Y pues para tener un animal, pues se necesita que uno tenga un buen sentimiento, un buen corazón, y no lo que hacen estas personas. Agradecemos a todos los que nos envían estos audios. Hay muchísimos mensajes, muchos audios. Quisiéramos tener el tiempo suficiente para poder compartirlos acá. Pero es impresionante también cómo esto trasciende fuera de nuestras fronteras y llega incluso a personas que están en Estados Unidos, quienes nos hacen saber su indignación directamente a la persona que nos enviaba este audio desde Boston. Gracias de verdad por hacernos saber su opinión. También es muy importante y cabe resaltar la acción oportuna de esta persona de buen corazón, quien fue quien grabó el video, pero que también rescató al perrito. Estas son las personas que marcan la diferencia. Hay más audios que queremos mostrarle, así es que escuchemos, por favor. Es indignante que los guatemaltecos se comporten de esa manera. Creo que deberían de cuidar los animales, en especial los perritos que se encuentran en la calle, ya que ellos están indefensos, no tienen quien los cuide, quien les dé comida. Es una verdadera vergüenza. Yo tengo cinco chihuahuas y yo los adoro con todo mi corazón. Ellos son primeros que yo. Hay gente irresponsable, mala gente. Esa gente no piensa. ¿Por qué no adoptan los perritos mejor? No que los dejan tirados ahí como que fueran basura. Mejor los regalaran con otra gente, en vez de cuidarlos. Mejor los tiran ahí. Usted podía escuchar entonces la interacción que hemos tenido con algunos de los usuarios que se unen a través del 5534-8061. Gracias a todos de verdad por hacernos llegar sus opiniones, por indignarse y sobre todo por estar dispuestos a generar acciones que den un cambio a todo este tipo de escenarios tan lamentables que estamos viendo en este momento. Bueno, amigos televidentes, es importante que usted esté enterado de qué es lo que está ocurriendo y nos llega información de última hora. De última hora, vía WhatsApp, ya los televidentes nos están reportando situaciones que se van generando en la vía pública. Pilar, sobre todo en el área de Chichicastenango, mucha precaución. Si usted tiene que trasladarse a este lugar, por favor, tome en cuenta que a esta hora no hay paso porque le vamos a brindar algunas de las imágenes que nos han enviado por medio de nuestro WhatsApp. Resulta que un cabezal, un tráiler, pues tuvo ciertas complicaciones al transitar justo en una curva. Y entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que volteó totalmente. Ustedes pueden observar acá. Si se dan cuenta, acá se puede ver que toda esta plataforma quedó totalmente volteada y averiada. Obviamente, movilizar este tráiler va a ser sumamente complicado. Pilar, si te das cuenta, son dos carriles nada más, o sea que está obstaculizado en ambas vías. Así es, él quiso dar la vuelta, Vicky, pero realmente acá le jugó mal la plataforma porque no le permitió girar de la manera en que necesitaba hacerlo y cae entonces todo el cargamento sobre el asfalto. Retirar este vehículo va a ser complicado y recordemos también el clima está afectando y representa también que las labores van a tener como cierto grado de dificultad para así poder retirar este cargamento y ya permitir el paso a los vehículos que podemos ver se están enfilando ahí. Así es, y ustedes pueden observar acá también, pues está saliendo todo esto de acá, si se dan cuenta, es muy, muy peligroso realmente. Pues las limpiezas en el asfalto van a ser también importantísimas por parte de las autoridades que lleguen a apoyar esta situación. Esto acaba de ocurrir, esto hace pocos momentos ocurrió para que usted lo tome en cuenta. Así es que, por favor, mucha precaución. Bueno, se sigue generando información que usted debe conocer realmente. Hay mucha novedad y precisamente hablamos de un factor importante, Vicky, y es el clima. Y es que la densa niebla está causando también ciertos inconvenientes. Además de la lluvia, vean ustedes estas imágenes. Es sumamente densa la neblina que podemos observar en diferentes puntos. Y esto es una imagen de ruta interamericana. Esto está iniciando en el kilómetro 100, específicamente en Chupol, y la cumbre de Alaska. Hay que tener mucha precaución, ya que esto no permite la visibilidad, Vicky. Por mucho que se usen las luces bajas del vehículo y todo, mira cuán densa está ya en este momento. Sí, y si te das cuenta, podemos observar a través de las imágenes que realmente la distancia de la persona que por lo menos va grabando esto, la distancia es muy corta de repente con el otro vehículo y casi no se ve. Hay una situación que se ha venido dando en las últimas horas. Se están dando ciertos cambios en la variabilidad climática del país. Y son ciertos sectores que también por medio del INSIBUME nos ha llegado información acerca de que se han presentado lloviznas aisladas, mucha neblina en algunos puntos. Obviamente la cumbre de Alaska se caracteriza también por eso, pero también se ven afectados lugares como Alutenango, como por ejemplo las Verapaces, es Alta Verapaz, en Cobán específicamente se ha presentado bastante lluvia y por lo menos en las últimas 24 horas estamos hablando que son por 5.3 milímetros de acumulación de agua que se ha presentado en Cobán, Alta Verapaz. O sea que acá estamos hablando que son varios los lugares de todo el país que ya presenta esta situación. Precisamente hay un comunicado que ha emitido el INSIBUME de Vicky en donde se dan a conocer más datos al respecto. Para que usted los pueda conocer, se los vamos a presentar para entonces ampliarle todo este tema que genera cierta preocupación, pero en la cual usted también puede tener precaución. Así es, y este comunicado precisamente dice que en las últimas 24 horas, por el momento, solo en el área de Cobán, Alta Verapaz, se registró una lluvia de 5.3 milímetros. Continuamos con influencia de alta presión, el viento norte con velocidad de 35 a 45 kilómetros por hora y persisten los nublados parciales en regiones del norte y el Caribe, por lo que la posibilidad de lloviznas o lluvias se mantienen para hoy miércoles y también mañana jueves. No se descarta que alguna llovizna se presente al final de la tarde en zonas de montaña y también de la meseta central. La región sur, por el momento, la entrada de humedad no es suficiente para que se presente mucho desarrollo de nubosidad en horas de la tarde. Sin embargo, pues hay que tomar todas las precauciones. A partir del viernes se retomarán las condiciones un poco más cálidas ya entrando al fin de semana. Sin embargo, pues a través de este comunicado, el Insubumen nos informa acerca de estos cambios y sobre todo la situación de la neblina, Pilar, que sabemos que esto viene a perjudicar la visibilidad también de los automovilistas en la vía. Y que esto ya se ha extendido a diferentes puntos, Vicky. Voy a pedirle a producción, si son tan amables, de colocar la fotografía donde veíamos a un niño caminando sobre el asfalto. Se estaba resguardando un poco de la intensa lluvia también. Y es que el clima realmente ha azotado fuertemente en varias regiones. Acá está, esto es a la altura de Chupol y usted puede observar cómo va el niño tratándose a través de este plástico, este nylon, tratando de cubrirse. Esto es parte de los tramos que se han reportado con visibilidad limitada y asfalto resbaloso. Esta imagen es de Chupol, específicamente del kilómetro 110 y los encuentros, también es otro de los puntos en donde se ha reportado esta visibilidad limitada. Y el asfalto resbaloso, también los encuentros kilómetros 127. Así es que hay que tener mucha precaución. Las autoridades nos recomiendan reducir la velocidad para así evitar accidentes. Sí, sobre todo eso, porque recordemos que el asfalto ya húmedo, más toda la viscosidad que se produce por todos los aceites y líquidos que van derramando todos los vehículos, pues realmente es sumamente peligroso, resbaladizo y pues esto puede ocurrir un accidente derivado de eso. Y bueno, y hablando de accidentes, nos están informando acerca de Llano Largo, Ruta al Atlántico, un poco más adelante de la zona 18. Si usted avanza, pues va a llegar a este sector en donde se produjo un accidente de tránsito en este momento. Situaciones que se van generando en la vía pública, en donde también vemos motoristas que están involucrados en este accidente. Así es, Vicky, ya está recibiendo ahí ayuda por parte de personas que circulan en el lugar. Lamentablemente, en este momento no se sabe por qué razón se dio este accidente de tránsito. Sin embargo, en muchos casos se han incrementado, sobre todo en los últimos días, Vicky, por el exceso de velocidad. Ayer veíamos imágenes también impactantes de una persona que iba en motocicleta. El agente de la Policía Municipal de Tránsito le dice que no podía virar donde él tenía intención de hacerlo, pero aún así no escucha a la autoridad, gira y entonces causa un accidente en donde resulta lesionado también. Claro, pues son situaciones que se van dando, ¿verdad? En la vía pública. En esta oportunidad nos desconocemos el motivo de este accidente, sin embargo, vemos que nuevamente un motorista se ve involucrado. Esto es más o menos a la altura del kilómetro 16 en la ruta del Atlántico, donde ocurrió esta situación. Esto acaba de ocurrir y queremos agradecer también a todos los televidentes que están siempre pendientes de brindarnos esta información por medio de nuestro WhatsApp 55348061, el cual ponemos a su disposición. Recuerde que en varios sectores de todo el territorio nacional se presentan lluvias, en algunos lugares lloviznas aisladas y mucha nubosidad, así es que toda la precaución del caso. Con esta información y recomendaciones de Vicky Castillo y por supuesto toda la producción de Noticiete. Nos vamos a la pausa, pero regresamos enseguida con más. Continuamos con más en esta emisión matutina, 8 de la mañana, 26 minutos. Hay actualización informativa, siguen fluyendo los detalles y se los damos a conocer ahora. Así es, Pilar, y es precisamente acerca de los avances que se están teniendo en todos los trabajos de la construcción de una rotonda en el Boulevard Acatán, en la zona 16, pero ya Mabel Saucedo nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Mabel. Gracias, compañeros y amigos televidentes. Muy buenos días. Nos encontramos en el Boulevard Acatán y 35 calle de la zona número 16. En este lugar ya se realiza el trabajo de la construcción de una rotonda que se utilizará para precisamente desahogar el tráfico de cierta forma de estas colonias en la zona número 16. Importante mencionar que se ha habilitado únicamente un carril en ambas vías. Es decir, que dos carriles fueron deshabilitados por el trabajo que se realiza en este punto. Sin embargo, es importante mencionar que se tiene un perímetro de 100 metros antes y 100 metros después de los trabajos que se realizan para hacer este cambio de vía por parte de las entidades de tráfico. Así que tome en cuenta esa información ya que durante todo el día se realiza este cambio de vías y también para evitar algún percance. Sí se ha visto algún poco de congestionamiento, sin embargo, es por la hora pico que muchas personas salen y entran a estas colonias y por esta situación es de que se da un tanto de congestionamiento en algunos momentos. Sin embargo, la fluidez se ha mantenido en casi todo el tiempo que nosotros llevamos de estar acá. Pero para que se tome en cuenta esta medida se estará tomando durante los días que lleve la construcción de esta rotonda, pero más adelante les daremos mayor información de cómo avanzan los trabajos con relación a lo que nos indique también el intendente de la PMT. Así que con esta información nosotros retornamos con ustedes y nos vamos a hacer... Ya así usted conoce más... Bueno, amigos televidentes, si tenemos información de última hora, algo que está ocurriendo en este momento, más accidentes de tránsito. Y vamos a hablar de un accidente en motocicleta. Esto ocurrió precisamente hace pocos momentos en un sector de la Libertad en Petén, justo enfrente de una refinería, según nos han indicado, pues ocurre este accidente y está obstaculizando también el paso vehicular en este punto tan importante. Es este tipo de situaciones que le hemos mencionado a usted que se generan de última hora y que sorprenden a muchas personas, sobre todo si van circulando en este sector. Las imágenes en su pantalla, por favor, tome en consideración que lamentablemente el clima también tiene mucho que ver en que se incrementen los accidentes de tránsito. Acá usted puede observar la motocicleta sobre el asfalto, las personas en el asfalto. Ya hay personas curiosas quienes se han acercado y agrupado en este punto para poder observar qué es lo que está sucediendo. Esta información se genera de última hora, 8 de la mañana, 29 minutos, pero hay más, Vicky. Más accidentes que surgen en esta mañana, Pilar, y vamos a hablar del kilómetro 196.5 en la ruta que va de Totonicapán hacia Cuatro Caminos. Es un lugar específicamente conocido como La Planta en donde ocurrió este accidente y tenemos ya las imágenes para que ustedes observen en este momento cómo este pick-up, es un vehículo tipo pick-up, pues queda totalmente, digamos, empotrado en esta hondonada. Es una pequeña hondonada que está a la orilla de la carretera. Supuestamente perdió el control y esto es lo que ocurrió. Ustedes pueden observar, entonces, daños, obviamente, en el vehículo. Lo cierto es que esto ocurre en este momento. Hace pocos minutos, información que nos llega también por medio de nuestro WhatsApp, el cual queremos agradecer a todos los televidentes que siempre están pendientes de brindarnos toda la información oportuna para poder compartirla con otros televidentes. Así es, de esta manera nos estamos despidiendo de esta emisión. Por favor, conduzca con mucha precaución. Mucha precaución con el clima que todavía tenemos dos días más con esta variabilidad. Que tenga buen día. Hasta pronto. ¡Gracias!